Roberto Fiesco, Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo presentaron tres cortometrajes en realidad virtual a través del proyecto Ópera Orbis, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Siento que es un walk in progress, hay mucho que hacer todavía con este corto, el sonido todavía tiene muchas cosas que hacerse leer. En ese sentido hay una especie de realismo, ya no llamen mágico, sino un realismo virtual y en ese sentido el Rulfo sí tiene mucho que ver con eso. En donde todos los objetos y los sonidos se vienen por todas partes, en donde juegas trampas con el espectador, donde este que está tratando de estar en este mundo no sabe por dónde le va a llegar no sé quién, donde los mensajes pueden sucederse en cualquier momento. Ya no es nada más un cine tradicional donde tienes tú que construir con la narrativa, que también es todo un reto, sino que además de esa narrativa y la manera de utilizar a tus personajes y la historia, además tienes todo este espacio. Ya no es la puesta en cámara, sino es el manejo tecnológico finalmente lo que está jugando ahí. El Teatro Juárez fue el lugar del estreno de tales proyectos, sin embargo el concepto de sala de cine tuvo otro significado, ya que el espectador tiene que colocarse un visor de realidad virtual y audífonos, convirtiendo la experiencia en algo íntimo y personal. Además de que son ellos quienes deciden hacia dónde mirar en las diferentes historias, ya que la acción ocurre en 360 grados. El formato de realidad virtual es más una experiencia que un cuento en una pantalla, es estar en un lugar y ver qué pasa en ese lugar. La realidad virtual juega con esta espera, juega con llamarte la atención para que tú voltees, para que tú tengas una experiencia en un espacio. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex. Notimex.